El Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados anunció este 14 de abril un transitorio reglamento de prestación de servicios que permitirá resolver de manera proactiva los cobros elevados que puedan considerarse irregulares y que se registren durante los próximos 24 meses a la vez que habilita la revisión de casos pendientes. El presidente ejecutivo de la institución, Tomás Martínez, indicó que con eso se permitirá beneficiar a los clientes y aprovechar recursos que hoy se usan en atender reclamos generando ahorro al no tener que realizar visitas y pruebas. ¿Cómo se aplica el transitorio? El ajuste automático dado a conocer aplicará cuando se cumplan con los siguientes escenarios. Tarifa residencial, cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento del consumo cliente de más de un 25% respecto a su histórico. Tarifa comercial u ordinaria, cuando el consumo sea mayor a los 25 metros cúbicos y el aumento de consumo sea de más de un 100% con respecto a su histórico. Ambos escenarios se aplicarán solamente si las causas no sean atribuibles al cliente, como fugas internas o variación de hábitos de consumo, lo cual se corroborará mediante inspecciones de campo. Para poder aplicar esta nueva medida, se analizaron los escenarios financieros, pensando al final la búsqueda de un equilibrio entre el beneficio de los abonados y las finanzas institucionales. Por ejemplo, en una tarifa domiciliar, si un cliente domiciliar consume en promedio 16 metros cúbicos, que se cobran 17.253 colones. Sin embargo, el recibo de abril le llega por 51 metros cúbicos para un monto de 87.376. Gracias al transitorio, al no identificar la IA causas asignables al cliente, la facturación afectada se ajusta automáticamente a su consumo promedio, generando un ahorro de 70.213 colones. Un ejemplo de la tarifa comercial, una clienta del sector comercial consumía en enero de 2020 en promedio 10 metros cúbicos, equivalente a 37.476 mensuales, pero para mayo se presenta un consumo de 40 metros cúbicos por 157.317 colones, al no identificarse causas asignables al cliente, como fugas internas, la facturación se rectifica a consumo promedio, antes de emitir la factura, generando una diferencia a favor por 119.841 colones. Este transitorio fue aprobado por la Junta Directiva el pasado 24 de marzo y estará vigente por 24 meses a partir de su publicación en la Gaceta. Además, se podrá aplicar a casos de alta facturación presentadas en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2020 a este 14 de abril de 2021.